Y ahora vamos con la última ponencia ya de estos dos días de Congreso Internacional. ¡Oh, de pena! Ya lo sé, ya lo sé. Llegáis tarde, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues vamos con la última ponencia y así que vamos a preparar un aplauso fuerte en este tramo final. Es turno para José Iglesias, Blockchain Director de Grupo Elige Más. ¡Fuerte aplauso para él! A ver si no me lío. Oye, muy bien la organización. Café y ahora yo pescado y marisco. O sea, está Galicia, Galicia pura. Muy bien. Bien. Vamos a hablar, no de cripto, hoy vamos a bajar a la tierra y vamos a hablar de aplicación de esta tecnología maravillosa en el mundo de la empresa y en las cadenas de valor reales, vamos a decir. Nosotros, hace años, entendimos que esta tecnología nos podía ayudar mucho a ayudar al tejido empresarial, en este caso gallego, que es por donde hemos empezado. Lo hacemos para ayudar a posicionar marca, lo hacemos para ayudar a diferenciarte como empresa, lo hacemos para poner en valor todo lo que estás haciendo bien de cara a tus clientes y al mismo tiempo lo hacemos para que internamente trabajes mejor, para que internamente esta tecnología te pueda ayudar a ser más eficiente y utilizando toda una serie de recursos como puede ser la IoT, ahora la inteligencia artificial, la inteligencia de negocio, uniendo estas tecnologías, seas capaz de ser más competitivo y sobre todo de llegar a tu cliente con un producto de mayor valor. Me gusta mucho esta, la suelo usar mucho, porque uno de los usos para los que esta tecnología es impresionante es comunicar cadenas de valor y las cadenas de valor más complicadas son las supply, son las cadenas logísticas. Esto que veis es una operación normal de compra-venta, en este caso de pescado, entre un proveedor internacional y un importador nacional. Todos esos son documentos, son procesos y son intervinientes. Las posibilidades de errores, las posibilidades de fraude son enormes. Queriendo o no queriendo, la posibilidad de que alguien se equivoque metiendo un dato es enorme. ¿Eso qué significa? Significa que ese contenedor va a llegar a la aduana y a lo mejor un inspector aduanero te lo manda a quemar, porque hay un error en la información que contiene la documentación que está llegando. Entonces, dije, oye, pues tenemos blockchain ahora a disposición, antes no lo teníamos. Ya podemos comunicarnos entre todos los agentes de una forma segura y ya podemos hacerlo todavía sin ayuda de la administración, pero intentando convencerles de la validez de esos documentos cuando son transmitidos en blockchain y cuando hay un valor que se puede transmitir también con blockchain. Esto lo hacemos de una forma muy sencilla. No tocamos nunca el dato del cliente, es el cliente el que sube el dato. Por tanto, nosotros lo que ponemos a disposición de los intervinientes es la capacidad, mediante APIs, de que suban esa información de una forma automática a la cadena sin que las personas estemos ahí a tocar, a meter nuestra manito. Y desde esta pequeña aldea gala, que es de Galicia, vamos a ver algunos proyectos que hemos podido desarrollar aquí en Galicia y que hoy son referentes nacionales en varias industrias. Este es el primer proyecto, le llamamos la prehistoria porque fue hace cuatro años. Este es el primer proyecto. El QR funciona si lo queréis escanear, o sea, todo lo que estáis viendo es real. Esto se hizo para Mercadona a través de un interprovedor que es Caladero, que hoy es de una empresa gallega que es Profan, que ya hoy es el primer agente de, o sea, ya ha superado Pescanova como el primer operador de pescado a nivel nacional. ¿Qué quería Mercadona? Mercadona quería garantizar el origen, en este caso, de un producto en concreto que es el salmón. Esto se hizo hace cuatro años. La tecnología es la misma, básicamente, es basada en el ecosistema Hyperlayer, que usó IFT, IBM Food Trust, que es el pionero en el desarrollo de soluciones con base blockchain para la trazabilidad alimentaria. Y, de hecho, el primer caso nacional de trazabilidad de alimentos con blockchain es el pollo Coren, aquí en Galicia, que eso es algo que mucha gente no sabe. Ese es el primer caso que existe y lo hace IBM con esta tecnología. Entonces, nosotros, que somos muy valientes, decimos, bueno, pues no solo queremos trazar, es que queremos demostrar que podemos trazar desde un sitio donde nunca nadie lo ha hecho, que es desde el propio barco. O sea, hasta ayer, esto lo hemos cerrado hace dos días, de hecho, este proyecto, después de dos años, la información llegaba desde el puerto. Hasta que el barco llegaba al puerto no había dato. Bueno, pues nosotros hemos conseguido, con los propios dispositivos electrónicos de los buques y el diario electrónico a bordo que se puede transmitir vía satélite y una pasarela, acceder a esa información y subirla a la cadena. Desde el propio barco pescando, ahí tenéis el Lodairo pesca en Islandia, el Tronio pesca en la Antártida. Y está subiendo datos a la blockchain desde el barco. Y qué datos, datos referidos a sostenibilidad, enlazamos con lo de Joan, es decir, ese barco tiene una huella de carbono, ese pescado tiene una huella de carbono, datos relativos a la sostenibilidad de esa pesquería, cuando viene Europa y te dice, oye, no te quiero dejar pescar, y dice, ¿por qué? Y dice, bueno, porque yo sé que tengo estudios que dicen que, no, 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 mira, yo tengo datos, tú no. Y estos son mis datos, y yo te estoy demostrando que esta pesquería es sostenible y que yo la hago sostenible. Y al mismo tiempo, trazabilidad y seguridad alimentaria, que básicamente se aplica sobre todo al tema de alertas. Es decir, no tenemos aquí el ejemplo, pero las alertas alimentarias significan que un producto, por la razón que sea, tiene una alerta, hay que sacarlo del mercado inmediatamente. Pero además de sacarlo del mercado inmediatamente, que significa trazar hacia delante, entender dónde está y dónde acabó todo ese producto, es hacia atrás, de dónde viene. El ejemplo que solemos contar es el de Walmart. Walmart tenía un tiempo medio de siete días para ser capaz de llegar y trazar ese lote hasta el origen, hasta la finca en la que salió la lechuga, a lo mejor en Ecuador, y acabó en sus supermercados. Y Walmart introdujo blockchain. Es más, si quieres ser proveedor de Walmart ahora, tienes que entrar en su cadena. El tiempo medio de respuesta que tiene ahora Walmart es dos segundos. Siete días, dos segundos. Imaginad lo que supone eso para una marca como Walmart. es algo impresionante lo que se puede conseguir gracias a blockchain. Y ahora, si me ayudan los compañeros... Ahí está, perfecto. No sé si tenemos sonido. Gracias. 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 Pero como nos aburrimos, dijimos, bueno, trazabilidad sí, trazabilidad más IOT también, pero aquí en Galicia somos los primeros productores de acuicultura de España. Perdón porque... Ahí está. Venga. Bueno, simplemente, bueno, estos son un vistacillo, las pantallas de cómo se ve la aplicación, el desarrollo, todas las especies están cargadas. La información va desde la especie, la zona de pesca, la distribución, dónde se está pescando las zonas FAO y información que normalmente no va en el etiquetado. Por ejemplo, la información nutricional, pensando en todo lo que aporta al consumidor, ese saber, además, cómo ese pescado está beneficiando a su salud. Cada integrante, evidentemente, tiene sus propios flujos. Cada integrante de la cadena decide qué información es visible públicamente y qué información es para él, para uso privado. Y hicimos casos de usos diferentes en función de, pues uno de supply chain, otro incluyendo microbiología y un dispositivo de visión hiperespectral que es capaz de contar el pescado más rápido que el ser humano. y otro uso que es más el de marketing para comunicar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Y las certificaciones, por ejemplo, que estamos invirtiendo un montón de pasta, pero realmente el consumidor no lo sabe cómo está comprando. ¿Por qué voy a comprar lo tuyo y no lo del otro? Oye, porque yo estoy haciendo todo esto por la sostenibilidad del planeta. Tú no. Y ahora el consumidor ya lo puede ver. Esto es un ejemplo de la información que va cargada de cada actor, sus certificaciones, información de su buque, datos de contacto, localización. Y este, lo podéis ver, también funciona, es la información que puede ver el consumidor, desde dónde ha sido pescado esa captura, con su posición GPS exacta, información del buque, información de su huella de carbono, información incluso logística. En este caso nos pidieron ser capaces de trazar hasta la caja. ¿Dónde acabó cada caja de ese pescado? Y este es el siguiente proyecto. Nos aburríamos y dijimos, bueno, si en el vino somos capaces en junio, julio, de decir, este año vamos a tener una cosecha buenísima, de tantos kilos de uva, de esta calidad. Y dices tú, pero si la uva es así. O sea, si se va a cosechar en septiembre. Dices, no, pero es que tenemos con este dato, este dato, meteorología, suelo, tal, somos capaces de predecir. Y bueno, pues si nosotros tenemos la mayor industria de agricultura de toda España, aquí en Galicia, no podemos ser capaces de predecir si la temperatura del agua es esta, si las lluvias son estas, si sensorizamos la producción en la propia batea y captamos datos. ¿Podemos predecir cómo va a ser esa cosecha dentro de unos meses? Y sí, pudimos hacerlo. Y en este caso, lo que hicimos fue asociarnos, en el caso anterior habéis visto, con instituciones, con el CSI, con centros tecnológicos, pero en este caso, con startups. Startups de inteligencia de datos, startups de IoT, todo dentro de Galicia también, pero apoyándonos entre nosotros, que es de lo que va esto, ¿no? Que es, oye, entre todos somos capaces de hacer grandes proyectos. Y con un objetivo, que es evitar el fraude. ¿Qué está pasando? Que cuando uno compra y abre una lata, se cree lo que dice la etiqueta. Pero eso no es necesariamente verdad. Y en muchísimos casos, ese mejillón puede ser chileno, neozelandés, de cualquier otro sitio. Entonces, nosotros queríamos también ayudar a la denominación de origen de mejillón de Galicia a demostrar que ese mejillón, además, no solo es gallego, nacido en Galicia y se ha alimentado en Galicia, que es muy importante, ¿no? Se ha criado en Galicia. Esta sería la cadena de valor desde la batea, que la sensorizó Perfect Numbers. Oye, se lo curraron genial. Han sido capaces con paneles solares que alimentan los dispositivos que van en un contenedor de gasoil de mil litros, que es muy hermético. Ahí dentro van los equipos y somos capaces de ver temperaturas a distintas alturas, corrientes, mareas, toda una serie de información que combinamos con datos públicos del Instituto de Meteorología, del INTECMAR, y toda esa información la llevamos hasta el final de la cadena, pero al mismo tiempo nos permite alimentar el algoritmo de predicción que ha diseñado Triple Alfa para predecir la cantidad y la calidad de ese mejillón dentro de unos meses. Nosotros hemos desarrollado toda la parte de trazabilidad, hay una parte de IoT, hay una parte de demostración que hemos hecho de que esto actor a actor se puede hacer y hemos llegado hasta el final de la cadena, hemos llegado al supermercado y en el supermercado le hemos preguntado a la gente, le hemos preguntado, oye, usted compraría, si yo le doy esa información, ¿usted compraría este mejillón? ¿Lo prefiere este a este otro que vale un euro menos pero no le da ninguna información? Pues, curiosamente, y ha sido un palo, solo el 1% compraría el que le da la información. Si tú ves las estadísticas y le das la prensa y le dices el 70% de la gente compraría un producto más sostenible. Mentira, no es verdad. La realidad es que es lo que dicen, pero no es lo que hacen. El consumidor no compra el producto cuando nosotros creíamos que eso era el gran valor que aportaba esta tecnología, pues no, no lo hace. Y, de hecho, nos hemos encontrado con que cuando nos acercábamos a las empresas no conseguíamos realmente vender, realmente convencerlos de que implantaran esa tecnología. Entonces, por eso veréis siempre muchos logos ahí, ¿no?, de plan de recuperación. Solo a través de proyectos, solo a través de proyectos y de financiación de esos proyectos por parte de la administración, hemos conseguido, proyecto a proyecto, a ir divulgando, evangelizando, la utilidad que tienen estas tecnologías para ayudarnos a las empresas a mejorar. Bueno, esto es más como se planteó la IoT, que ha funcionado estupendamente, la verdad. Es impresionante. Y cómo hemos sido capaces de transmitir esa información a la cadena a través de APIs sin intervención humana. También lo mismo, ¿no? Pues la denominación de origen decide qué información se ve y qué información no se ve. Los certificados de la ADO van en la cadena. Si ese camión es parado, por ejemplo, en la Guardia Civil, le dice, oye, ¿esto que llevas qué es? Aquí tiene usted. Mire, escanea usted este QR, señor Guardia Civil, y ahí tiene toda la información de lo que estamos compartiendo. Y, así un vistazo rápido, este es el modelo un poco de datos que se ha hecho y de inteligencia que se ha hecho para combinar toda esa información y ser capaces al final de tener un modelo predictivo, un algoritmo que hay que alimentar ahora año a año, hay que alimentar campaña a campaña para que cada vez sea más preciso y nos dé una información de mayor calidad. Pero, café, pescado, mejillón, pero, hombre, un poco de vino, ¿no? Para bajarlo, ayuda. Y este es el último proyecto que estamos arrancando ahora en el que, además, decimos, bueno, ya tenemos IoT, ya hemos incorporado análisis predictivo. Vaya, un reto más, ¿no? Dice, pues, oye, en el vino el conocimiento está en los enólogos. Los enólogos saben y tienen sus técnicas para elaborar ese vino que la bodega desea. Y nosotros hemos dicho, bueno, pues vamos a objetivarlo. Lo que queremos es conseguir poder actuar en cada fase, tanto de la viticultura en la viña, donde tenemos información del tipo de tierra, de si llueve o no llueve, de qué plaguicidas o qué abonos hemos utilizado. En la parte ya de elaboración, en la parte de bodega, donde uno de los socios ha diseñado unos dispositivos IoT que son los propios tapones de las cubas del vino y son capaces de analizar qué está pasando ahí dentro. Y esa información nos ayuda, temperatura, ese odor, nos ayuda a ver cómo va el proceso. Y hasta el final, que es la parte de comercialización, donde lo que queremos en este caso es diseñar el vino. Lo que pretendemos con esta solución, este proyecto acaba de arrancar, terminaremos en verano, lo que esperamos poder llegar a alcanzar es gestionar esa calidad del vino y ser capaz de llegar a un vino que queremos, que el cliente quiere. Ya no es al revés, ya no es la bodega quiere esto, sino no, el consumidor espera esto. ¿Qué puedes hacer tú en todo el proceso para conseguir ese vino que el consumidor quiere? Y esto ya está funcionando, pero también, un poco para que tengáis el mapa de lo que vamos a hacer y cómo lo estamos haciendo, la parte de IoT, toda la parte de lo que vamos a captar, consumos, presiones, densidades, temperaturas, pH, la capa de ciberseguridad, que la hemos introducido en este proyecto por primera vez, que en los anteriores no, a través de Improtec, queremos que además garantizar que toda esa data y que todo lo que estamos haciendo sea seguro. Y una capa de blockchain, evidentemente, que es la que nos va a permitir unir a todos los actores de la cadena, trazar todo y captar todos esos datos. Y ya estamos inquietos y tenemos esperando dos nuevos proyectos, no solo de alimentación, vamos a hablar. En este caso, con el Cluster de Granito, lo que vamos a intentar es trazar desde la propia cantera y ese bloque de piedra enorme hasta la encimera que está en tu casa, esa piedra. Eso quiere decir que estas empresas, que hoy no pueden ofrecer una garantía porque las piedras se parecen mucho y es muy difícil saber si es mía o no es mía, lo que vamos a intentar conseguir es que cada pieza lleve un QR que identifique la tracería del producto. Entonces, ¿qué va a hacer ese productor? Va a dar diez años de garantía para ese producto, porque ya sabe que es de él. No le van a engañar. Entonces, él dice, pues como yo trabajo bien y sé que el producto es mío, doy diez años. Hoy no puede darlos porque le pueden engañar. Y este, esta hostelería, lo que hemos planteado ahí es un modelo de recompensa. Es decir, si tú eres un cliente, un usuario de un hotel que consume poca agua, que gasta poca luz, que reutiliza las toallas de un día para otro, hoy no tienes un premio. Entonces, lo que queremos, lo que se va a hacer es sensorizar los consumos individuales por habitación, por dispositivo, grifo, ducha, tal, y en función de tus consumos, en función del impacto que tú tienes como cliente en ese hotel, vamos a intentar que haya una recompensa via tokens que tú puedas en su momento utilizar cuando vuelvas a ser cliente de esa cadena o de ese hotel y tengas un descuento, un beneficio, un regalo, algo que premie tu buen hacer como consumidor. Y para los que tenemos niños pequeños, pues Irra tiene niños pequeños, Ricardo también, yo también, no estamos muy preocupados. Ahí unimos un poco con lo Joan la mierda de mundo que les estamos dejando. Esto no tiene mucho recorrido y queremos ayudar. Entonces, llevamos de cada proyecto, vamos guardando recursos e invirtiéndolos en desarrollar esta plataforma de sostenibilidad para ayudar a quitar todo ese greenwashing que ahora vemos que todo el mundo es sostenible, la leche es sostenible, hasta la gasolina es sostenible. Ya, o sea, vas por el mundo y todo es sostenible. Entonces, lo que queremos es poner nuestro granito de arena o ayudar a las empresas que realmente lo son, que producen de una forma sostenible, esos productores de café, de cacao, de quinoa, de la selva, de la sierra, ayudarles a llevar ese producto sostenible al mercado y de alguna forma las empresas que quieren trabajar así también que puedan tener un medio. Y esto va de comunidad. Realmente aquí lo que estamos haciendo es trabajando mucho con el ecosistema de sostenibilidad, con ONGs, con certificadoras, con proyectos europeos grandes como Titán, que son Horizonte 2020, como Foodity. Lo que intentamos es unir a toda esta comunidad y ayudarlos con nuestra plataforma que ya está funcionando, pero que nos queda mucho todavía por trabajar para, de alguna forma, aportar en lo que podamos a esta ilusión de dejar un mundo un pelín más sostenible para nuestros chavales. Hemos identificado eso. Hay mucho greenwashing. No hay forma de verificar hoy si esa empresa es sostenible o si ese producto es sostenible. Queremos ayudar a hacerlo. Hoy es caro. Hoy comprar producto orgánico, producto de origen sostenible es muy caro y no hay realmente verificación más allá de que no, yo tengo un certificado, una ISO, ya, pero es que eso es un señor que va una vez al año y tú tienes los documentos en regla y te renova el sello. Pero yo quiero que cada lote, que salga de tu tierra, de tu campo, cada lote certificar cómo ha sido producido, que no has usado pesticidas, que cuidas a la comunidad, que toda la comunidad se beneficia y ayudarte a que eso llegue al mercado. Y que sea más fácil de comprar y que con distintas herramientas, en este caso la plataforma, que ya está funcionando, el marketplace, que es el siguiente paso, donde queremos que se puedan encontrar todos esos productos con un origen sostenible y un token, una recompensa, lo mismo, para que el productor, en este caso se une muy bien a lo que nos ha contado Joan, el productor pueda recibir un beneficio por su actividad, adicional al precio que le están pagando. Y bueno, esto es más un poco la visualización y bueno, y cómo funcionaría, y cómo está funcionando la plataforma, pero sobre todo va de comunidad, va de unir a todos los que creemos que ya es muy, muy urgente y que ya no podemos esperar más tiempo para estos pasos y para producir y consumir de otra manera, no como lo hemos venido haciendo en las últimas décadas, que es completamente insostenible. y hasta aquí, no hay, aquí se acaba el congreso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hay unos minutitos todavía? ¿Allí? ¿Detrás? ¿Sí? No, ese no. El chico acaba de llegar. Sí. No, yo sobre todo, la primera pregunta será que quería hacer el público y es, ¿cuántos de aquí sabíais que se estaba haciendo todo esto en Galicia? Que levanten la mano. No muchos. Ahora os hacéis los listos, pero... Eso demuestra pues cosas que son necesarias como este congreso para mostrar todas estas iniciativas que ya se están haciendo, que no es el futuro, que es el presente y que en Galicia hay talento y lo estamos mostrando. Hablando con José antes, me dijo que tenemos más proyectos de trazabilidad en Galicia que en el resto de España junta, ahora mismo. Y, por último, bueno, quería agradecerte, José, la difícil tarea de tener la última ponencia del congreso. Como ves, aún estamos unos cuantos supervivientes y muchas gracias por todo lo que estáis haciendo aquí. Bueno, gracias a vosotros. Gracias. Por favor, venid para acá, José y Fred, venidos al escenario a despedir esto. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.